Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción, estamos aquí para reaccionar a más del álbum de Tiaguito Esta canción con el Duco, RCP, vamos a ver qué tal está Uh, a ver, a ver, esto lo empezamos más potente, se podría decir, la gorra del Tiago, también con los cuernitos Se viene eso, la chamarra Pero para mí RCP es como que algo sad, ahora veremos Opa, ey Ojo con el sonido, no me lo esperaba No, era ese estilo de sonido Eso no estaba esperando Exacto, así que vamos a ver cómo se desenvuelve eso No, no, hacer una onda electrónica, es que puede romper de muchas maneras Y luego, es second beat O sea, eso, eso también Puede ser cualquier cosa lo cochona por ahí Ojo que se viene Epa, ahí está Tiene todo el sentido ahora, los brillitos en la gorra Ya, es que no lo avisaron Se empezaba ahí, había los guillitos de por dónde se podía ir el sonido Ese es el duco ya Pero perredora Cuando menos lo esperaste Y es que yo no espero el duco en este estilo de sonido Tampoco Pero digo, a ver qué pasa, el duco en todos está Opa Pechuna bomba Pam, pam, pam Es que no superó esa entrada Sí, el sonidito ahí Somos el duco del me, la pateja del año, negocio del siglo Hoy nos murramos a una mansión de tres pisos o leche de vidrio Somos la alianza perfecta Si estamos juntos, solo hay beneficio Epa, epa Somos la pareja del año Todas esas cositas ahí que después se hicieron alrededor Muy bien, duco Dime, dime Es que bien le pega la voz al sonido, eh Sí, me recuerda un poco al duco No en Midtown tal cual Pero cuando estuve en esa época Que estuve experimentado con muchas cosas Así Esa voz está derrota Entro esta voz del duco aquí en escena Ahí está con el corazón Que buen sonido Es que, que buen sonido Es que, que buen sonido Pero Exacto Es como que roto Pero a la vez el sonido movido Y lo que sea Ahí ya le metió más esta onda que le gusta al Tiago De meterle a la cantadita A moverla a los finales de cada frase Me sirve un montón Ey, es cierto Faltaba la parte del Tiago Porque el Tiago había cantado como que esa intro Corito y lo que sea Y entró el duco Ahora sí Te hago Opa, opa Ey, me gustan Me gustan las frasesitas porque son simples Pero Va pegando Me van pegando O sea, van pegando bien todo ahí Ey, yo ya no me esperaba el duco ahí Más así Tírate el coro Es que, que buen coro Es que, que buen coro Con el RCP ahí Tush El feeling Esa voz del duco Es que es de esos que se gritan Así, literal Con toda la energía Vos ahogada y lo que sea Vas a full La gritas, la tiras Y ahí está Opa, opa Y acá ahora sí El seca Los últimos segundos Que le queda a la canción Tiki, tiki, tiki Moverle todo A ver A ver O sea, tal teaguita acá Tiki, tiki Moviéndole a todo eso Pero Era un sonido que no me esperaba Era una canción con el duco Eso Y por el título de RCP Yo dije, esto va a estar triste Y no El duco y el gody Y para cerrar Me encantó Ok Me encantó Es que, que buen sonido Que buen sonido Y que buen contento Me sirve bastante, la verdad Este Esta con el duqueto Muy top La verdad O sea Y el duqueto está en todo Los álbums de todo el mundo Literal Sí Bueno, vamos con La última de Tiaguito Esta suena está alegre Pero Al cierto punto Me agrada por donde Parece que se ve el sonido O sea El aspecto de Tiki, tiki Y ya está Hola, ¿cómo estás? Se echó de nuevo Estuve para esa semana Bajando el ego Me duele Es el sol Que está peor que antes Me di cuenta Que te extraño bastante Es que esas Esas Onda Carta Como algo Sí O sea, historia Que te van a contar Algo escrito Y sacar los sentimientos El feeling Recuerdo Lo nuestro Como algo bonito Nos dedicábamos Canciones de Benito Desde que vos te fuiste Ando triste Y solito Te necesito Esta para mí Es dedicatoria Aparte es La última No es la última Del Thiago Sino que es la última Tal vez Que va a escribir Y ya Me gustó un montón el sonido Y el visual También es como muy crudito En que está el micrófono Con el celular La letra Cantando Pero sí Es cartita O sea Porque estamos describiendo cosas Es muy personal Sí Estamos describiendo cosas Aquí ya un poquito Más esta onda Rapidita Más tirándole ahí Frasecitas Más que lo cantó Y lo bonito Epa, epa También el La onda del sonidito Con esa voz Es como que algo Distinto del Thiago O sea Es como para Experimentar también Ese tipo de cosas Es que me encanta Como canta esas partes Es muy bueno Suena muy bien O sea Se empieza a jugar De diferentes formas O sea Porque no es La canta igual toda Esta es No es tan sad Pero sí Pero es como un desahogo También Es como para sacar cositas En la última Es que ese coro también Está muy fácil de aprenderse Está sencillo Es la última Más que escribo Y pegajos Sí, todo No, no, no Pero sí Es como que Para Es de esa canción Para dedicar incluso O sea De esas que agarras Del álbum De alguien Pim Para eso Hasta vamos a empezar A jugar con el sonido Sí, porque Vamos con un mismo tipo De sonido de pista Ahora acá Se para Esta persona Productor Y le empieza a mover Se viene No me esperaba Este Este crossover Se podría decir No sé O sea Esta voz Digamos De esta persona En esta canción O sea No El sueño Para el diaguito O sea Ahí está Sí, no, no, no Oye Se me hace muy como Que parte a parte B O sea Es la misma canción Pero parte a parte B Porque también Como está empezando Esta Esta otra Hasta dejó El celular y todo A ver Sí Sí O sea También en la imagen De que dejamos la letrita Que estábamos cantando Y vamos a tirar ahí Tú empiezas a sacar ahí Todo Cositas también Todavía más personal Pero Exacto Pero ahora es diferente O sea Ya no es como Íbamos Vamos cambiando Esta es una canción cambiante Es que hay de todo Sí Tiene de todo Literal Tiene de todo Y empezó de una forma Como la letra La historia Y lo que sea Y se transformó En otra Boom, boom, boom Ey Corito acá Y todo O sea Ya está el productor O la persona Esta se paró Al micro Sí, sí, sí Vamos a cantar Todo Si se vuelve loco No, no, no Es que me sirve Que tenga de todo Literal Tiene de todo Y vamos pasando De frente a cosas Y de hecho No sé si va a acabar De esta forma O va a volver a cambiar Veremos No, esto se me hace Como un collage De cosas De todo Lo que puede hacer Tiago Sí, sí, sí O sea Como ahora esto Y luego eso también Y por acá Y luego eso es que va cambiando También O sea Como la va cambiando ahí Sirve un montón La última Con un poquito de todo Literal No, no Y es que es como que La misma letrita Esta parte Por ejemplo Que se ha repetido Pero el sonido Va cambiando Entonces Y él también La mete con la voz Es diferente Es diferente Sush Y me lo va a hacer Ahora sí de una ¿No? Sí Bueno, quién sabe No lo sé Pero esto es Muy jugar Con un montón de cosas En el estudio Y el productor Lo mismo O sea También se volvió loco Sí Anduvo haciendo Anduvo por todos lados Le siguió la cura La corriente Al tiaguito De que vamos a hacer Un poquito de todo Boom, ahí está Y ahí está Bueno Este Me encantó Me sirve Es como que diferente O sea No lo esperaba No esperaba algo así En el disco Entonces Es sorpresita De esta forma Ese intermedio También ahí E hizo Qué gran Gran toque Qué gran logro O sea Es muy épica O sea Literal Tiene todo Todo Me encantó Tal cual Bien Pues nada Eso fue todo Por la reacción De hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen En nuestras redes sociales Y a nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos